¡Bravo! Bueno, a Andrea le trajeron la salsa en unos tarritos. Bueno Alejandro, unas palabras para Cristi. Saludos a la ampea. Saludos a la ampea. No vale, felicidad, que te vaya bien. Y nosotras aquí en la isla. Que leche pichón bastante ahí en Caracas. Ahora que te toca estudio, bueno, sal pa'lante. Mira Tuti, unas palabras para Cristi. Ah, ya se escribió una tarjeta, María. Es solamente para ella. Tú escribes, tú no te sacas. Salud, salud. María Rosa. Ay, es mi primer chile. Es mi primer chile. Qué emoción. Merichel, Merichel. Una palabra para Cristi. Una palabra para Cristi. Felicitaciones, que no lo sé a ti. Ay, me va a mover. Salud. Confía de pantalla. Mira, pero salud. Mira, pero salud. Lilia, una palabra para ti. Salud, salud. Una palabra para tu hijada. Dilo que hablando, Fernando. Te quiero, Cristi. My friend, yes. Fernando. Cristi, ¿cómo te sientes? Salud, salud, salud. Andrea, una palabra para tu hermana. No, 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 que lo desgraciaron. No, gracias a los dos de la tierra, porque ella se estaba quemando escuchando a Cristo, porque tenía el diablo por dentro. No se escucha a Cristo. Qué bueno que a mi hermano Bachelet ya está grande. Salud, felicidad y alegría para ti. Oscar, para la cuñi, para la cuñi. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Esto no puede. Está bonito. Espera, espera, saluda, saluda. Pero este borracho me mete el vaso ahí, no me voy a ver. Mamá, quiero un poquito el mío. Milagro, una palabra para tu ahijada. Estoy súper orgullosa de ser su madrina. Amén. Vamos a hacer una palabra para tu ahijada y tu sobrino. Bueno, que se porte mal en República Dominicana, para que la pase bien. No, ya no. Esta palabra tan peligrosa. Ay, Mara, una palabra para Cristo. Mucha felicidad, es verdad. Es orgullosa Mara, que es orgullosa ahí. Deseo lo mejor por allá, por carajo. Y ya le va a hacer falta a su mamá, va a ver. Eleazar, una palabra para Cristo. Una palabra, bueno, felicidad y que la estoy, bueno, más éxito que mañana. Mira, mamá, una palabra para tu nieta que se graduó hoy. Mira la que va a comer mi mamá. Mira la que va a comer mi mamá. Mira la que va a comer mi mamá. Sí. Mira la que va a comer mi mamá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, el baile es tuyo, o sea, el baile es tuyo. Guille está burlándose como baila tuyo. Baila lo de Ito, lo de Ito. Verónica g warto Verónica en Santa Catarina Verónica en Santa Catarina Así pudiera parar, después de siempre I'll be my way, I'll be loved, for the grace of And I know I'll say goodbye, I'll tell you to your eyes I'll be my way, I'll be loved, for the grace of And I'll be my way, I'll be my way, I'll be my way I'll be my way, I'll be my way, I'll be my way 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 I'll be my way I'll be my way, I'll be my way I'll be my way, I'll be my way I'll be my way I'll be my way, 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 I'll be my way